Queremos oír tu preciosa voz, no queremos oír palabra de hombre. En el nombre bendito y poderoso de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, te damos toda la va, omen, ve omen. Shere Vakashahim, siéntense por favor amados a Him, su servidor quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe Pastor de la Kejila, Congregación Hanabe Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoipaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Jhin. Y háganlo pronto amados a Him, porque el tiempo se está cortando. Vamos a iniciar hoy, Bendito es el Abacadus, un nuevo libro de la bendita Torah. Y es el libro de Números. Vamos a aprender mucho de la bendita Torah en estos próximos Shabbatot. El libro de Números no es lo más correcto. El número, el título del libro es B grande, A. Algunos lo ponen con una A en la fonética, digamos, otros con una E, y después M de Memo. M de Memo, la letra I latina, la letra D de dedo, la letra B grande, la letra A y la letra R. que significa en el desierto. B quiere decir, en la quejilá, en la casa, en el desierto. No se traduce como números. Sin embargo, le pusieron ese título los traductores, porque habla de muchos números. Vamos a ver de qué se trata este libro. Hoy iniciamos entonces el estudio del penúltimo libro de la Torah. Números. Entonces, nuestro amado A va a ir leyendo, y en la medida de lo posible, entonces, de lo que sea necesario, voy interrumpiendo la lectura para poder ministrar. ¿Sí tienen el libro entonces, amados? ¿Va a ministrar? ¿Qué significa? En el desierto. Entonces, no se traduce como números. Si no, sería Ishparim, que quiere decir números. Pero no, no dice eso. ¿Amén? Bueno, homenaj. Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, A ver, entonces, anoten esto. Vamos a ir, voy interrumpiendo. El pueblo salió el 15 del primer mes, el 15 de Aviv. ¿Sí recuerdan? Hamatsa. ¿Amén? El pueblo salió el 15, o salió el 14. No, el 15. Recuerda que el 14 es Pesach. El 15 salieron. ¿Aleluya? Ahora, dice, Habló Yahweh a Moshe en el desierto de Sinaí, en el Mishkan de reunión, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, bueno, entonces, vamos a ir sacando cuentas. ¿El pueblo salió qué día? Ahora, anoten, les va a servir, amados. Al séptimo día, cruzaron el Mar Rojo. Al séptimo día, cruzaron el Mar Rojo. Eso ya lo estudiamos en el libro de Shemot, de Éxodo. Éxodo. Shemot, pero realmente es nombres, recuerden. Entonces, ¿cuántos días cruzaron el Mar Rojo? Séptimo día. Anoten abajito. Cuarenta y tres días después, recibieron la Torah. ¿Sí? Cuarenta y tres días después, recibieron la Torah. ¿Cuántos días pasaron? Cuarenta y tres días recibieron la Torah. Por lo tanto, son cincuenta días. Ahora, anoten esto, les va a servir. Punto y aparte, si quieren. Cuarenta y tres más siete, ¿cuánto da? Cincuenta. Y entonces, el Shavuot, la entrega de la Torah, que apenas anteayer, estuvimos festejando acá, y allá también, allá y acá. ¡Aleluya! Ok. Ahora, vamos a anotar esto. Anótenlo, les va a servir. Cuarenta días, subió Moshe. Cuarenta días, subió Moshe. Eso ya lo estudiamos en el libro de Shemot. Anoten, bajó Moshe, y vio la idolatría, recuerdan, del becerro de oro. Y rompió las tablas. ¿Sí? Cuarenta días. ¿Vamos bien? Amén. Entonces, bajó Moshe, vio la idolatría, y rompió las tablas. Eso ya lo estudiamos. Ahora, vuelve a subir cuarenta días, anótelo, subió cuarenta días otra vez, para pedir perdón, al eterno Yahweh, a Elohim, por el pecado, de la idolatría. Cuarenta días para pedir perdón. Ahora, subió otros cuarenta días, y bajó con las tablas. Entonces, son cuarenta, cuarenta y cuarenta. ¿Sí? Amén. Ahora, vamos a hacer una suma, no es cabala, no tiene que ver con eso, vamos a ver a qué día precioso cae. Anoten, siete más cuarenta y tres, más cuarenta, más cuarenta, más cuarenta. ¿Sí? Amén. Ahora, eso es igual a ciento setenta. ¿Amén? Entonces, si hacemos las cuentas exactitas, así, anoten, por lo tanto, cae, esta suma, el diez de Tisri, del séptimo mes, que es Yom Kippur, Yom Ha Kippurin, el día que todo se cancela. Tremendo. Es siete, más cuarenta y tres, más cuarenta, más cuarenta, más cuarenta, más cuarenta, ciento setenta, entonces, por lo tanto, cae el diez de Tisri, que es Yom Kippur, el día del perdón, O Ha Kippurin, el día del perdón, para Israel. Recuerda que Yom Kippur, es perdón para el pueblo, en general, no es nada más para una persona. ¿Amén? Ahora, pongan atención acá, hemos aprendido, amados, que todo lo que tenga que ver con las fiestas, digamos, todo lo que tenga que ver con la historia de Israel, más bien con la redención de Israel, tiene que ver con las fiestas. Perdón que sea repetitivo, pero yo sé que hay hermanitos nuevos conectados. Yashua Hamashiach nació en una fiesta, a Sukkot, murió en una fiesta, Pesach, resucitó en Bikurin, o Mereshit, Dios Urba HaKot es en una fiesta, Shavuot, él vendrá en la Natsal, el toque de Shofar, en Yom Teruah, vendrá y pondrá sus pies en el monte de los olivos, en Yom Kippur, y entraremos con él a reinar, en el milenio, en una fiesta de Sukkot. ¿Amén? Entonces, todo tiene que ver con las fiestas. Entonces, a ver, desde que subió Moshe, más bien desde que salieron ellos, cruzaron el mar rojo, etcétera, etcétera, el Eterno tiene bien contado todo, y entonces, cae la cuenta hasta Yom Kippur, por eso para nosotros, es un día muy solemne, estoy hablando de los que tenemos, escrita la Torah en nuestros corazones. Entonces, Yom Kippur es un día muy especial, porque es el perdón, para Israel, después de todo lo que, todo lo que se cometió. Ahora, dice el primer Pazuk, habló Yahweh a Moshe, en el desierto de Sinaí, por eso se llamaba Bibdar, en el día primero del mes segundo, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, diciendo, tomar el censo, a ver, ¿va a leer el ágel 2? Tomar el censo de todo la quejilá de los hijos de Israel, por sus familias, por las casas de sus padres, con la cuenta de los nombres, todos los varones por sus cabezas. Entonces, aquí empieza el conteo, y por eso le pusieron números, pero realmente no se traduce como números como tal, sino es todo lo que sucedió en el desierto, es lo que se estudia en el libro, que se conoce como números, pero vamos, ese es el título que se le pusieron. Ahora, vamos a leer el 3. De 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra en Israel, los contaréis tú y a Jarón por sus ejércitos. Ahora, van a anotar esto, por favor, hoy es día de mucho anotar. El O'Him, Yahweh, ordena construir el Mishkan, Amén, el ordenador del Mishkan, y se inauguró el día primero de Aviv, Aviv quiere decir primavera, o sea, el primer mes, entonces se inauguró el día primero. Entonces, el Eterno perdona a Israel, lo perdona, y el O'Him ordena construir el Mishkan, más o menos seis meses, y entonces se inaugura el primero de Aviv. Ahora, ¿sí anotaron primero de Aviv? Ahora, anoten esto, les va a servir. Un mes después, empieza un censo, para el ejército, o para los que pudieran participar en la guerra, o de estar dentro del ejército. Un mes después, empieza un censo, para el ejército, o para aquellos que podían participar en el ejército. Ahora, dice, en el 3, de 20 años arriba, todos los que pueden salir a la guerra, en Israel, los contaréis tú y Aarón, por sus ejércitos. ¿El 4? Y estará con vosotros, un varón de cada tribu, cada uno, jefe de la casa de sus padres. A ver, todos el 4, amados, amén. Aleluya. Ahora, pongan así, en sus apuntes, les va a servir. Aunque Rubén, perdió la primogenitura, recuerdan, ya lo explicamos, en Bereshit, en Génesis, aunque Rubén, perdió la primogenitura, se le menciona, por ser el mayor, de los hijos de Jacob. Aleluya. Amén. Ahora, anoten esto, ahorita lo vamos a leer, ahorita lo va a leer nuestro ángel. Ahora, entonces, aquí se nombra Rubén, pero, él había perdido su primogenitura, pero era el mayor, pues, de los hijos de Jacob. Ahora, anoten esto, se menciona primero a Efraín, en cuanto yo sé, por ser el primogénito, ¿recuerdan? Se menciona primero a Efraín, por ser el primogénito. ¿Amén? Ahora, quiero hacer un paréntesis, bueno, ¿para qué nos sirve estudiar Torah? ¿Para qué nos sirve estudiar todo esto? Voy a hacer un paréntesis, nos sirve para estar bien orientados, quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos, cuál es la herencia que tenemos, cómo debemos de actuar en la vida, cómo debemos de llevar a cabo en la vida matrimonial, cómo ser como papá, como mamá, como hermanos, como ajín, o ustedes que son hermanos en casa, nos sirve para, y estamos en Shabbat, pero no voy a transgredirlo por ello, cómo trabajar en lo secular, ser honrado, ser justo, y ser feliz, tener gozo en la vida. Para eso nos sirve estudiar la Torah. ¡Aleluya! O sea, que cada vez que nos metemos de lleno a estudiar la Torah, voy a poner un ejemplo así rápido. La música de la nueva era no tiene ningún sentido, porque son sonidos que no llevan a nada, porque es un laberinto creado por HaSatán. Yashu HaMashiach la reprenda. Si tú ves una música, o sea, perdón por la palabra, pero vamos, una Halel, tiene un sentido, ¿no? Vamos a ver, Odishama. Ta, 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 ta. Tiene ritmo, tiene compás, tiene armonía, tiene melodía, etcétera, etcétera, independiente de los instrumentos que estén integrados en una orquesta, en un grupo, etcétera. La música de la nueva era no, y de eso vamos a hablar después en algún tema aparte. Son sonidos que no llevan a nada para entrar al subconsciente y perder a la persona en un laberinto. Y los que estudiamos Torah estamos bien centrados y sabemos a dónde vamos. ¡Aleluya! Bueno, entonces, anotaron lo de Efraim por ser el primogénito. Ahora, anoten esto, y ahorita, el Ajbaler, pero quiero adelantar en esto. Pongan a punto de aparte, líderes, amados, preciosos, por favor, anoten, líderes. Como, en este caso es Nasi, N-A-S-I. Es como si fuera un presidente o un líder espiritual de cada tribu. No, es Nasi. Es Nasi. ¿Sí se entendió? Aleluya. Es como si fuera un presidente o líder espiritual de cada tribu. Bueno, entonces, nuestro Ajbaler va a leer el número 5. Amen. Estos son los nombres de los varones que entrarán con vosotros. De la tribu de Rubén, Elisur, ahí está, ahí está, Rubén primero, entonces Rubén. Después. Elisur, hijo de Sedeur, de Simeón, Celumiel, hijo de Surizaraday, de Judá, Nazón, hijo de Aminadad, de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, de Zabulón, Eliab, hijo de Elón, de los hijos de Yosef, de Efraín, ahí está, Efraín, subraya. Sigue. Elisama, hijo de Amiud, de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni, de Dan, Ayer, hijo de Amisaday, de Acer, Pejiel, hijo de Okran, de Gat, Eliasaf, hijo de Deuel, de Neftalí, Aira, hijo de Enán, estos eran los nombres de entre las congregaciones, príncipes de las tribus de sus padres, capitanes de los millares de Israel. Es muy importante, entonces, Nasi, aquí está, Nasi. Ahora, el 17 lo voy a leer. Tomaron pues Moshe y Aarón a estos varones que fueron designados por sus nombres, 18, y reunieron a toda la queila en el día primero del mes segundo y fueron agrupados por familias según las casas de sus padres conforme a la cuenta de los nombres por cabeza de 20 años arriba. 19 y 20, Omen. Como Yahweh lo había mandado a Moshe, los contó en el desierto de Sinaí. Por eso es todo Bamiddar, en el desierto, en el desierto. Entonces anota, en el desierto, ahí está. No es números, aunque realmente está hablando de un conteo, pero es todo lo que sucedió en el desierto, porque no nada más en el desierto contaron a los hijos de Israel, sucedieron muchas otras cosas más. Aleluya. Omen. A ver, sigue. De los hijos de Rubén, primogénito de Israel, por sus descendencias, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Ahora, anoten, subrayen, todos los que podían salir a la guerra. No dice todos los que sabían guerrear. Eso es muy importante. Todos los que podían salir a la guerra. Entonces, vamos a ver. Anoten esto, amados. Eran, a ver, para los que no saben anotar bien, hay que entender a los hermanitos que no pudieron ir a la escuela. Pongan un 6, un 0, un 3, coma, 5, 5, 0. A ver, entonces, ¿cómo se lee? Personas, anótalo. 603,550 personas, ahora, entre paréntesis pongan, recordemos que habían dado medio shekel. Por lo tanto, se sabía cuántas personas eran. bueno, y tú dirás, a mí, ¿para qué me sirve todo eso? Hace ratito hablé sobre que nos sirve para ser buenos administradores. Moshe no podía salir así nada más y no sabía con cuántos iba a contar para la guerra. Los que sabían guerrear y los que iban a acompañar a los guerreros. Entonces, cuando uno lleva bien sus cosas y dices, esto es para la luz, esto es para el gas, lógico, fuera de Shabbat, ¿verdad? Estoy poniendo un ejemplo. Esto es para la comida de los niños, para la escuela, para esto, te administras bien, te alcanza. Aleluya. Pero si se hacen las cuentas al garete, no. Hay dos temas y perdón que lo mencione yo en Shabbat, pero no, vamos, es para que después de Shabbat tú les cué. Economía sana y estabilidad financiera. Entonces, hoy me contaba una a Jot cómo lleva sus cuentas. Esto es esto, esto es para esto, esto es para el otro, esto es para... Y eso me causó impresión porque quiere decir que sí han servido las clases. Aleluya, porque es ordenado y entonces le rinde para todo. ¿Amén? Pero si se gana y se gasta y todavía no se diezma ni se ofrenda y se utiliza el dinero al garete, vamos, no sé, no quiero decir alguna grosería en tu país, no sé cómo, o sea, sin sentido pues, no, tenemos que llevar un orden. Elohim es un elohim de orden, por eso me mandó que se contaran. Aleluya. ¿Amén? Bueno, ahora, ¿por qué me dio Shekel? Anótenlo. El pueblo de Israel es fuerte y sobrevive si es uno. El pueblo es fuerte y sobrevive si es, ¿qué? Uno. O sea, si está en Ejad, si está en comunión, si está en comunión, entonces el Abba es Yahshua, Hamash, es uno. Esma Israel. Aleluya. No lo digo yo, lo dice Yahshua Hamashiaj. Él es el padre de la eternidad. Ahora, si alguien no entiende eso, entonces no entiende nada de lo demás y su economía y todo, su matrimonio y todo, todo está hecho un desorden. Porque si no entiende lo mínimo de la Torah, no va a entender nada. Uno. Dos. El pueblo es fuerte y sobrevive si es uno porque Yahshua Hamashiaj lo dijo, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. Lo dijo Yahshua. Ya estudiamos Yohanan, está en Brijadashah. Amén. Ahora, cuando cada quien quiere jalar por su lado, etcétera, y dice, no, yo aprendo Torah solito. No, no aprendemos Torah solito. Todos necesitamos un maestro que nos vaya guiando para entenderle la Torah. A la Torah. Todos, todos necesitamos que alguien salga y diga, yo aprendí solito la plomería. No, tuvo que ver cómo hacía las cosas un buen plomero o en el caso mío un buen médico, etcétera, para poder aprender las cosas, cómo hacerlas, cada quien en su trabajo. Bueno, vamos a seguir, Jomen? Los contados de la tribu de Rubén fueron 46 mil 500. De los hijos de Simeón por su descendencia, por sus familias, según la casa de sus padres, fueron contados conforme a la cuenta de los nombres por cabeza, todos los varones de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Vuelve a subrayar todos los que podían salir a la guerra. Nunca dice todos los que sabían guerrear. Ahorita voy a explicar eso, amados. Sigue, B3. Los contados de la tribu de Simeón fueron 59 mil 300 de los hijos de Gad por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Subraya otra vez, todos los que podían salir a la guerra. 25. Los contados de la tribu de Gad fueron 45 mil 650 de los hijos de Judá por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Subraya también, sigue 27. Los contados de la tribu de Judá fueron 74 mil 600 de los hijos de Isaacar por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Isaacar fueron 54 mil 400 de los hijos de Zabulón por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de sus nombres, de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Zabulón fueron 57 mil 400 de los hijos de Joseph, de los hijos de Efraín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Efraín fueron 40 mil 500 y de los hijos de Manasés, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Manasés fueron 32 mil 200 de los hijos de Benjamín, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Benjamín fueron 35 mil 400 de los hijos de Dan, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Eso es, todos los que podían salir a la guerra. Sigue. Los contados de la tribu de Dan fueron 62 mil 700 de los hijos de Aser, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Aser fueron 41 mil 500 de los hijos de Nefzalí, por su descendencia, por sus familias, según las casas de sus padres, conforme a la cuenta de los nombres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra. Los contados de la tribu de Nefzalí fueron 53 mil 400. Estos fueron los contados los cuales contaron Moshe y Ajarón con los príncipes de Israel, 12 varones, uno por cada casa de sus padres. Y todos los contados de los hijos de Israel por las casas de sus padres de 20 años arriba, todos los que podían salir a la guerra en Israel, fueron todos los contados 603 mil 550. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Hasta ahí nada más. Entonces ahí tienes la cuenta total. ¿Omen? En el 46. Ahora, hago otro paréntesis, amados, aquí. Muchas personas en su economía dicen, bueno, yo aquí tengo este guardadito, pero no lo cuento, yo sé que de todas maneras me alcanza. Hay que saber cuánto tiene cada uno. No me imagino a Abraham, Abraham, después, el patriarca, decir, Abraham vino, decir, tengo tantas ovejas, pero después las cuento. No sé, pero yo creo que están bien. No, él tenía que tener control de todo. ¿Omen? Aleluya. Entonces, Eloquín es un Eloquín de orden, entonces él quiere que seamos ordenados en todo. Anoten esto, amados. Ahora, se sabría de qué tribu venían, o vendrían, digamos en ese caso, por dar sus datos. ¿Sí? Ahora se sabría de qué tribu vendrían por dar sus datos. Porque el pueblo, recuerda, salió y rápido. Fue la encomienda de nuestro Eloquín Yahweh. ¿Omen? Ahora, pongan punto y aparte, amados, anoten. Así se sabría su condición física, sus capacidades, sus talentos y vocación. ¿Omen? Ahora, ¿para qué? Para integrar los distintos equipos de trabajo. Entonces, igual debemos de hacerlo acá, lo hacemos acá. Para integrar los distintos equipos de trabajo. Ahora, vamos a aplicarlo allá, amados, Juanín, hermanos, allá, eso es. Y acá igual, bueno, entonces se ve un hermano, ¿qué sabes hacer? Esto y esto, eso, eso vas a hacer. No te vas a meter en lo que no sabes hacer, porque si no, entonces tendrías problemas. Otro hermano, ¿tú qué sabes hacer? Yo sé hacer esto, eso vas a hacer. No vas a hacer otra cosa más que eso. Y entonces tenemos cuidado cada uno de los que sabemos hacer algo, tenemos cuidado para hacerlo lo mejor posible, porque lo hacemos para el eterno. Entonces, no se puede meter a alguien como maestro de la escuelita si no tiene ni esa vocación, ni ese talento, si no tiene una capacidad para responder a las preguntas de los niños. por eso estamos tratando de mejorarnos en todo. Alguien puede decir, bueno, yo hago liberación demoníaca con el Rohe. Bueno, hace liberación o hace rompimiento de maldiciones, nada más, porque si hace liberación ya te tienen que haber brincado más de 10 demonios algún día y tú sujetarlos y echarlos fuera en el hombre bendito de Yahshua Mashiach. ¿Sí me doy a entender? No se puede decir, yo hago liberación. No, no la liberación es expulsar los demonios en el hombre bendito de Yahshua Mashiach y otra cosa es romper las maldiciones. O alguien que diga, bueno, yo quiero cantar, sube y no canta bien, entonces, solamente se va a forzar la garganta, no lo va a hacer bien, se va a oír desentonado y entonces todo el grupo vamos a cantar desentonados porque los vamos siguiendo a los hermanos de Jalel. Tiene que haber un orden para todo, para eso nos sirve este primer capítulo. Aleluya, para eso nos sirve. Entonces, anoten esto que voy a dictarles. Bueno, ya entonces está el conteo, perdón, así, anótenlo, avanzarían y acamparían en orden y disciplina estricta, me dicen cuando pueda continuar, amados, de tipo militar. bueno, es lo que se hace acá. Por eso la gente no se sabe someter y entonces se va, dice, no, esto no, Palacios, piensa que es un general de división. No, no soy general de división, pero como si lo fuera, todos parejitos y marchando, bien uniformaditos, los hermanos servidores, las hermanas servidoras, los hermanos que preparan el pan, los hermanos de la administración y entonces es algo y lo digo con humildad, lo decimos todos con humildad, es algo que a los hermanos que vienen de fuera les llama la atención, la disciplina. Es así, aleluya, es así. Y entonces dicen, me gustó el orden, Roy, me gustó el orden, hasta para estacionar los carros. Tiene que haber un orden, te imaginas que todos, cada quien, por su parte, se acaba el servicio, pa, 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 quítate, ya me voy, todo en orden, ¿sí o no? Nosotros no somos goyim, somos hijos de Israel. Aquí está el orden militar. Aleluya, aleluya. Ahora, anoten esto, amados, les va a servir, nos va a servir a todos. Ocupaban 15 kilómetros cuadrados de extensión al acampar. Entonces, a ver, dije yo en la frase anterior, así, iban a ir avanzando, porque no podían avanzar una tribu y después otra, hasta que se le antojara, etc. No, todos parejitos. Avanzarían en orden y disciplina estrictamente, o tipo militar, que fuera una disciplina estricta. Bueno, porque si no se hace así, amados, entonces, no hay orden. Si el roe llega con el talid sucio, llega sin bañarse, oliendo mal, ¿qué se puede esperar de los congregantes? Si no ven un ejemplo. Entonces, siempre un roe tiene que ser ejemplo para la congregación, los hermanos que están en un ministerio tienen que ser ejemplo para los demás, etc., etc., etc. Todos así, en orden, en disciplina. Aleluya. Así nos enseñaron, así me enseñaron, así veniste a aprender. Algunos ya venían con esa educación, de ser muy púlcros, etc., o muy púlcras, las hermanas, etc., pero otros no, otros tuvieron que aprender y no estamos regañando. Simplemente estoy diciendo que tuviste que aprender a ser disciplinado, porque tú llevabas tu vida muy a la ligera y entonces eso no era conveniente para tu familia tampoco. Ahora, va a continuar nuestro amado, pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. El 48. Porque habló Yahweh a Moshe diciendo, solamente no contarás la tribu de Levi, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel. Subrayen eso, subrayen los levitas, son la heredad del Eterno. ¿Cincuenta? Sino que pondrás a los levitas en el Mishkan del testimonio y sobre todo sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el Mishkan y todos sus enseres y ellos servirán en él y acamparán alrededor del Mishkan. Entonces, no es lo mismo que, yo he dicho que la responsabilidad que cada quien tiene en una congregación, en este caso, la gran congregación de Israel que está hablando de aquel tiempo, no le iba a reclamar a un Kohen o al Kohen Gadol de aquel tiempo porque ahora es Yahshua Mashiach o a un Kohen o a un Levita, lo mismo le iba a reclamar a otro. No. Los Levitas son su heredad y van a presentar cuentas muy especiales. Entonces, si tú fuiste llamado para Rohe para ser director de Jalel o del grupo de Jalel o de algún ministerio que tenga que ver con la transmisión de la Torah, o sea, te va a pedir diferentes cuentas a un congregante común. No estoy diciendo que seas más que los demás. Simplemente que el Eterno te apartó y te puso en un ministerio y vas a tener que responder por ello. Aleluya. Amén. Si sale mala señal puede ser que haya problemas, pero si sale mala señal de internet porque los hermanos no pongan atención, el Eterno se los reclamaría. Si yo no preparara los temas empezando por mí, entonces me reclamaría eso. Y así en cada ministerio entonces, no es para infundir miedo, es porque el Eterno quiere que trabajemos en orden, bien, en disciplina. Aleluya. Siga. Y cuando el Mishkan haya de trasladarse, los levitas desarmarán. Y cuando el Mishkan haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acerque morirá. Entonces es un ministerio especial. Nadie se puede acercar a eso. Nadie se puede acercar al Mishkan. Y entonces, esto no es el Betahmidash ni tampoco es el Mishkan que iba en el desierto, pero si el Eterno permitió que se levantara esta obra aquí, bendito es su nombre, Yahweh es su nombre. Entonces, los que estamos ministrando tenemos una gran responsabilidad. Hace mucho tiempo, bueno, más bien hace como seis meses, no es mucho tiempo, un buen aj de Costa Rica me habló por teléfono y me dijo, Roe, ¿se ha dado usted cuenta de lo que el Eterno le ha puesto en sus hombros? Sí, por eso actúo como actúo. Entonces, sí, estoy consciente de la responsabilidad que el Eterno me ha dado y no me jacto de nada como cada uno de los hermanos aquí, tenemos que hacer nuestro trabajo excelente. Aleluya. Amén. Entonces, nadie se puede acercar al Mishkan. 52. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. 53. Pero los levitas acamparán alrededor del Mishkan del testimonio para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel y los levitas tendrán la guarda del Mishkan del testimonio. Eso es. 54. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Yahweh a Moshe así lo hicieron. Aleluya. Aleluya. Ahora, anoten esto, ¿van bien en sus apuntes amados? Eso es. Ahora, anoten, en el centro estaba el Mishkan. Los levitas. Y Moshe y Aarón eran levitas. Ahora, los levitas estaban con sus familias. Bueno. Ahora, vamos a pasar al capítulo 2 y ahorita vamos a explicar lo de las banderas. ¿Ya podemos pasar al capítulo 2? A ver, entonces, a ver, a ver, un segundito. ¿Para qué nos sirvió el primer capítulo? Aprender orden y disciplina. Nada más. Y con eso tenemos ganado muchas cosas. Amén. Hasta para bañarnos empezamos por la cabeza. Si alguien empieza por los pies pasen a ministrarse, pero es primero la cabeza. Quitarse la grasa, etcétera, el día. No de tantos días. O de mediodía. O se puede uno bañar dos veces al día. Entonces, se empieza con un orden. ¿De acuerdo? Bueno, fuera de Shabbat hablaremos demás cosas así. Sigue con el dosaj. Habló Yahweh a Moshe y a Harón diciendo, los hijos de Israel acamparán cada uno junto a su bandera bajo las enseñas de las casas de sus padres alrededor del Mishkan de reunión acamparán. Estos acamparán al oriente, al este, la bandera del campamento de Judá por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Judá, Nazón, hijo de Aminadad. A ver, vamos entonces a anotar así para que se les haga más fácil. Al este era Yehudá y Zajar o Isaacar y Zabulón que eran los hijos de Lea. Al este, Yehudá, Judá, Isaacar, Isaacar, Zabulón que eran los hijos de quién? De Lea. Al oeste, ¿podemos continuar? Al oeste, Efraín, Manashe y Benjamín. Anoten así, así está, aquí en la Tanaja, ahorita lo vamos a leer. Eran los hijos de quién? De Rahel. ¿Los hijos de quién? De Raquel o Rahel. Amén. ¿Puedo continuar? Al norte, Isur. Los hijos de Vila o Vilá y Silpa. Entonces, Dan, Asher, Neftalí, ¿voy bien? ¿Vamos bien? Gath, al sur, Rubén y Shimeón. Ahora, sobre las banderas, pongan banderas. Era el respectivo color de las doce piedras preciosas que llevaba el sumo Kohen. O sea, el Kohen Gadol. Era el respectivo color de las doce piedras preciosas que llevaba el Kohen Gadol. Después vamos a amenizar sobre colores y demás. Entonces, era un color. Además del color, había un símbolo. Por ejemplo, Yehudá, león. Un león. El león de la tribu de Judá viene ya. Yashua es su nombre. Yashua, Mashiach. Yehudá, un león. Efraín, un toro. Dan, un águila. Etcétera, etcétera, etcétera. Después vamos a amenizar con más calma. Ahora, los Jajamín cuentan esto. Y esto no ofende la bendita Torah. No estoy agregando. Anoten esto. Así. Esto asombró a las naciones. Y el rey Salomón escribió en el Shihashirim, Cantar de los Cantares. Él citó esto. Entre signos de interrogación. Después vamos a amenizar sobre el libro de Cantar de los Cantares. Un libro precioso. No es toda la abominación de pornografía que ponen los cristianos. No tiene nada que ver eso. Entre signos de interrogación. ¿Quién es esta nación que surge del desierto? Y es que anótenlo. Ellos, por favor, anoten sus amados aquí. Ellos avanzaban simétricos. Ahora, debieron debieron de haber copiado esto de alguien. Porque yo lo que hago acá, lo que empecé a hacer aquí, tú te vas a encargar de la menorá, vas a encargar, vamos a encargar a otros hermanos que te ayuden para la menorá. Tú vas a hacer esto, ah, por favor. Tú vas a hacer el otro. Hermana, tú vas a hacer esto y vas a tener estos ayudantes. ¿De dónde lo aprendimos? Tuve que haberlo aprendido de alguien. Bueno, en el caso de ellos, de Moshe, en primer lugar, lo aprendió de los Shamaín, de los cielos. Ahora, anoten esto, el profeta Ezequiel y después vamos a entrar en ese precioso libro de profecía, describe el impresionante reino celestial. Anótalo para que se entienda así. el impresionante reino celestial de los Malajín o con los Malajín, cómo se dirigen los Malajín. Entonces, todos los que tenemos el Bajacodes tenemos que ser muy disciplinados, muy ordenados, muy trabajadores, muy limpios, escrupulosos en muchas cosas. Porque eso lo describe el profeta Ezequiel. Una vez terminando los cinco libros de Moshe, tal vez, si el Eterno lo permite, demos una repasada de unos puntos. Todo es importante, pero de lo más sobresaliente y nos vamos con los profetas. Amén. Vamos a aprender mucho, si el Eterno lo permite. Ahora, sigue leyendo, su cuerpo de ejército con sus contados setenta y cuatro mil seiscientos, junto a él acamparán los de la tribu de Isaacar y el jefe de los hijos de Isaacar, Natanael, hijo de Suar, su cuerpo de ejército con sus contados cincuenta y cuatro mil cuatrocientos, y la tribu de Sabulón y el jefe de los hijos de Sabulón, Eliab, hijo de Elón, su cuerpo de ejército con sus contados cincuenta y siete mil cuatrocientos, todos los contados en el campamento de Judá, ciento ochenta y seis mil cuatrocientos, por sus ejércitos marcharán delante, la bandera del campamento de Rubén estará al sur por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur, su cuerpo de ejército con sus contados cuarenta y seis mil quinientos, acamparán junto a él los de la tribu de Simeón y el jefe de los hijos de Simeón, Selimiel, hijo de Surizaraday, su cuerpo de ejércitos con sus contados cincuenta y nueve mil trescientos, y la tribu de Gad y el jefe de los hijos de Gad, Elisaf, hijo de Ruel, su cuerpo de ejército con sus contados cuarenta y cinco mil seiscientos cincuenta, todos los contados en el campamento de Rubén, ciento cincuenta y un mil cuatrocientos cincuenta, por sus ejércitos marcharán los segundos, luego irá el Mishkan de reunión con el campamento de los levitas en medio de los campamentos en el orden en que acampan, así marcharán cada uno a su bandera, la bandera del campamento de Efraín por sus ejércitos al occidente y el jefe de los hijos de Efraín, Elisama, hijo de Amiut, su cuerpo de ejército con sus contados cuarenta mil quinientos, junto a él estará la tribu de Manasés, el jefe de los hijos de Manasés, Gamaliel, hijo de Pedasur, su cuerpo y de ejército con sus contados treinta y dos mil doscientos, y la tribu de Benjamín y el jefe de los hijos de Benjamín, Abidán, hijo de Gedeoni y su cuerpo de ejércitos con sus contados treinta y cinco mil cuatrocientos. Todo debe ser en orden, miren, estamos en Shabbat pero no voy a comprar, ni tú ni yo vamos a comprar. ¿Cuántas veces ve uno la penosa y es una penosa escena de que uno va a un supermercado y ves que la señora X llega con su carrito y ya empiezan a hacerle la cuenta pip, 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 pip. No, no me alcanza. Va para atrás toda la mercancía. ¿Te ha pasado ver eso? O a lo mejor te ha pasado entonces no hagan eso. Hay que llevar una calculadora y ver si nos, si le alcanza a la persona lo que ella está metiendo en el carrito porque eso es muy penoso eso. Las personas yo veo que se ponen rojas, bajan la mirada, no, es muy triste eso. Entonces si una persona no tiene orden y para eso ¿qué podemos esperar para lo demás? ¿cómo estará su vida? Entonces pongamos ¿sí te ha tocado ver eso? ¿cuándo sea de acá? Entonces veamos todo eso amados lo que quiere el eterno es que seamos ordenados en todo. Todos los contados en el campamento de Efraín 108.100 por sus ejércitos irán los terceros la bandera del campamento de Dan estará al norte por sus ejércitos y el jefe de los hijos de Dan Hayeser hijo de Amisadai su cuerpo de ejército con sus contados 62.700 junto a él acamparán los de la tribu de Aser y el jefe de los hijos de Aser Pejiel hijo de Okrán su cuerpo de ejércitos con sus contados 41.500 y la tribu de Neftalí y el jefe de los hijos de Neftalí Aira hijo de Enán su cuerpo de ejército con sus contados 53.400 todos los contados en el campamento de Dan 156.600 irán los últimos tras sus banderas estos son los contados de los hijos de Israel según las casas de sus padres todos los contados por sus campamentos por sus ejércitos 603.550 más los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Yahweh lo mandó a Moshe Subrayo en el 33 entonces más los levitas no fueron contados entre los hijos de Israel como Yahweh lo mandó a Moshe Amén 34 E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Yahweh mandó a Moshe así acamparon por sus banderas y así marcharon cada uno por sus familias según las según las casas de sus padres Aleluya entonces orden disciplina influye tiene que incluye muchas cosas incluye poner el despertador para despertar despertarse para la redundancia temprano a cierta hora ser cumplidos no recordar lo que se ha ministrado siempre en esta congregación no decir nos vemos entre las 8 y las 10 no son dos horas y en dos horas se pueden hacer mil cosas es un decir no decir nos vemos a esa hora y no llegar etcétera etcétera estos son los descendientes de Aarón y de Moshe en el día en que Yahweh habló a Moshe en el monte Sinaí y estos son los nombres de los hijos de Aarón Nadab y el primogénito Abiu Eliazar e Itamar estos son los nombres de los hijos de Aarón cohen ungido a los cuales consagró para ejercer la queuná pero Nabat y Abiu murieron delante de Yahweh cuando ofrecieron fuego extraño delante de Yahweh en el desierto de Sinaí y no tuvieron hijos y Eliazar e Itamar ejercieron la queuná delante de Aarón su padre y Yahweh habló a Moshe diciendo hasta ahí nada más entonces recuerdan lo que sucedió ya lo vimos en Baicrá con Nadab y Abiu ¿se acuerdan? ofrecieron fuego extraño ya lo hemos ministrado en el cristianismo se utiliza mucho este ejemplo pero no sirve para nada porque si ellos ni siquiera guardan la Torah no mencionan los nombres verdaderos no guardan el Shabbat estás ofreciendo fuego extraño no su vida es totalmente extraña para el eterno porque no está cumpliendo la Torah entonces eso se utiliza mucho en el cristianismo pero les digo no sirve para nada siga haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del Coen Aarón para que le sirvan haz que se acerque la tribu de Leví y hazla estar delante del Coen Aarón para que le sirvan siete y desempeñen el encargo de él y el encargo de toda la congregación delante del Mishkan de reunión para servir en el ministerio del Mishkan resulta que el Coen Gadol ahora es Yahshua Hamashiach entonces tenemos que servirle bien Aleluya porque si en Apocalipsis 1.6 así lo dice nos hizo a todos Kuanín y él es el sumo Coen tenemos que servirle con excelencia Amén siga y guarden y guarden todos los utensilios del Mishkan de reunión y todo lo encargado a ellos por los hijos de Israel y ministren en el servicio del Mishkan y darás a los levitas perdón y darás los levitas a Aarón y a sus hijos les son eternamente todos de entre los hijos de Israel y construirá a Aarón y sus hijos para que ejerzan la Keuná y el extraño que se acerque morirá es muy importante tomar eso en cuenta sigue el 11 y el 12 habló además Yahweh a Moshe diciendo he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en el lugar de todos los primogénitos subrayen por favor he aquí yo he tomado a los levitas de entre los hijos de Israel en el lugar de todos los primogénitos los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos serán pues míos los levitas a ver ahorita voy a amenizar entonces vamos a anotar algunas cosas a Maosají la tribu de Levi es privilegiada por Elohim mismo para servir en el Mishkan la tribu de Levi es privilegiada por Elohim mismo para servir en el Mishkan ya hemos dicho algunas cosas los más aguerridos los celosos en cuanto el celo Kadosh celo santo para los nuevecitos entonces es una tribu muy privilegiada aleluya ahora en el verso 12 dice aquí yo he tomado a los levitas entre los hijos de Israel en el lugar de todos los primogénitos los primeros nacidos entre los hijos de Israel serán pues míos los levitas bueno anoten así Elohim castigó a los primogénitos egipcios si recuerdan verdad la plaga amén Elohim castigó a los primogénitos egipcios y consagró a los primogénitos de Israel aleluya aleluya ahora anoten esto en el suceso del becerro de oro los únicos que reaccionaron junto a Moshe fueron los levitas amén entonces en el suceso del becerro de oro los primeros que reaccionaron o los únicos más bien que reaccionaron mejor dicho junto a Moshe fueron los levitas por eso el eterno se fijó en ellos ahora los primogénitos anoten de Israel no asumieron su rol por así decirlo de líderes espirituales consagrados a Elohim pongan esto porque es muy importante amados a Him los primogénitos no asumieron su rol de líderes espirituales consagrados a Elohim a ver díganme por favor lean lo que acaban de anotar o men punto y coma por lo tanto perdieron su privilegio y Elohim escogió a los levin a los levitas entonces lo que he ministrado mucho cuidado si tú fuiste llamado y tú primero el eterno te quitó primero a ti la venda antes que tus familiares entonces tú eres el primogénito ya lo he ministrado eso hay un audio sobre la primogenitura que no perdamos la primogenitura pero si fuéramos insensatos el eterno quita esa primogenitura perdón y se la da a otro entonces mucho cuidado con apostatar con mucho cuidado con vacilar etcétera es muy peligroso eso porque va no nada más es cuestión de perder la primogenitura recuerda a Esaf él la vendió de acuerdo Rubén y no estamos más que diciendo lo que dice la Torah él deshonró a su padre y perdió la primogenitura lo que se pierde jamás se vuelve a recuperar no se vuelve sobre todo en lo espiritual lo material se puede recuperar pero lo espiritual ¿cómo? ahora a los demás anótenlo a los demás al demás pueblo a los demás varones se les consagraba de 20 años hacia arriba si tú recuerdas estuvimos estudiando es el capítulo 2 apenas hace un par de minutos entonces a los demás se les consagraba de 20 años hacia arriba pero vamos a seguir leyendo para que les ministre yo siga porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto aleluya es lo que tú acabas de escribir los primogénitos de Egipto fueron castigados los primogénitos de Israel los escoge Yahweh para él ¿omén? a ver dice el 13 porque mío es todo primogénito desde el día en que yo hice morir a todos los primogénitos en la tierra de Egipto santifique para mí a todos los primogénitos en Israel así de hombres como de animales míos serán yo Yahweh bendito es el abacador 14 y Yahweh habló a Moshe en el desierto de Sinaí diciendo por eso es mamitar en el desierto en el desierto en el desierto el 15 por favor cuenta los hijos de Levi según las casas de sus padres por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba entonces es diferente aquí a los demás era de 20 años hacia arriba anoten ahí sobre ahí en mes a los levitas de un mes en adelante para ser rescatados si voy siendo claro ¿verdad? entonces a todos los demás de 20 años hacia arriba a los levitas de un mes aleluya bendito es el abacador así que si eres levita más el todo y si no más el todo sirve al eterno bien amén entonces a los levitas de un mes en adelante para ser rescatados ¿para ser rescatados por quién? por el cohen ahorita lo vamos a ver que era el cohen al que se le pagaba una vez que recibía el cohen a doble el dinero ya eran rescatados ¿quién nos compró? Yahshua ¡aleluya! van viendo el paralelismo amén entonces a ver anoten para ser rescatados ¿por quién? por el cohen por el cohen anótenlo así por el cohen es que te das cuenta tenemos que aprender más Torah y más rápido todos empezando por mí amén ahora vamos a ver si terminamos el capítulo 3 yo a ver bendito es el abacador entonces dice cuenta los hijos de Leví el 15 según las casas de sus padres por sus familias contarás todos los varones de un mes arriba dice Isaac y Moshe los contó conforme a la palabra de Yahweh como le fue mandado los hijos de Leví fueron estos por sus nombres Gerson, Coat y Merari 18 y los nombres de los hijos de Gerson por sus familias son estos Libni y Simeí sigue 19 los hijos de Coat por sus familias son Amram Ishar Hebrón y Uciel 20 y los hijos de Merari por sus familias Mahil y Musí esas son las familias de Leví según las casas de sus padres sigue de Gerson era la familia de Libni y la de Simeí esas son las familias de Gerson eso si te gustó Aleluya bueno es que el acto se llama Simeí o Simeí entonces tú dirás bueno pero por qué tantos nombres y que si apareciera aquí Ruperta no te gozarías que aquí es puros varones pues pero si entonces hay un por qué están los nombres de todos estos varones Amén después vamos a ver cuando vayamos avanzando en el estudio de la Tanaj y entonces y vamos la Tanaj nos va a remitir a alguno de ellos no es tan así porque si el Ruach a Códice es perfecto bendito es Yahweh siga los contados de ellos conforme a la cuenta de todos los varones de un mes arriba los contados de ellos fueron siete mil quinientos entonces están hablando de Levitas la familia de Gerson a Campará a Espadas del Mishkan a la Occidente y el jefe del linaje de los Gersonitas y la Asab hijo de Leal el veinticinco la El perdón a cargo de los hijos de Gerson en el Mishkan de Reunión estarán en el Mishkan la tienda y su cubierta la cortina de la puerta del Mishkan de Reunión las cortinas del atrio y las cortinas de la puerta del atrio que están junto al Mishkan y junto al altar alrededor así mismo sus cuerdas para todos sus servicios tremendo todo bien explicadito y en orden veintisiete de Coat era la familia de los Amramitas la familia de los Isharitas la familia a veces hay que entender esto a veces es difícil leer muchos a mí me cuesta también trabajo no vamos a ser no voy a ser hipócrita nos cuesta trabajo a todos a veces mencionar bien los nombres porque son un poco complicados estamos de acuerdo a todos nos cuesta trabajo pensando por mí nunca señales a alguien pero no sabe pronunciar bien te pongo a leer o me pones a leer a mí y cometemos mil torpezas aleluya sigue la familia de los Hebronitas y la familia de los Usielitas esas son las familias de los Coatitas el número de todos los varones de un mes arriba eran ocho mil seiscientos que tenían la guarda del santuario subraya este Pazuc el veintiocho seguimos con el veintinueve las familias de los hijos de Coat acamparon al lado del Mishkan de Azur y el jefe del linaje de las familias de Coat el Yassam hijo de Usiel a cargo de ellos estará el arca la mesa la menorá los altares los utensilios del santuario con que ministran y el velo con todo su servicio y el principal de los jefes de los levitas será el Yassar hijo del Coen Aarón jefe de los que tienen la guarda del santuario la guarda la guarda es decir que estar como acá tenemos hermanos de guardias por ejemplo del orden etcétera para que todo haya una haya seguridad pero el que nos guarda es el abacador lo hemos ministrado pero tiene que haber un orden en todo hasta los hermanos que ponen las sillas hay pintura está pintado donde van a ir las patas de la silla si no te imaginas todos chuecos ahí tiene que haber orden en todo aunque esté sencillo el lugar pero en orden y limpio omen sigue de Merari era la familia de los mejalitas y la familia de los musitas estas son las familias de Merari los contados de ellos conforme al número de todos los varones de un mes arriba fueron 6200 recuerda que son levitas de un mes para arriba y los demás del pueblo eran de 20 años hacia arriba omen sigue y el jefe de la casa del linaje de Merari Suriel hijo de Abihail acamparán al lado del Mishkan al norte a cargo de los hijos de Merari estarán los cuatitas perdón la custodia de las tablas del Mishkan sus barras sus columnas sus basas y todos sus enseres con todo su servicio y las columnas alrededor del atrio sus basas sus estacas y sus cuerdas entonces tiene que haber un orden para todo para todo para todo incluyendo las faenas aleluya tiene que haber un orden para todo y entonces así nos evitamos muchos dolores de cabeza tiene que haber un orden para todo quedó claro todo este bello grupo este bello grupo este bello grupo si alguien se siente lastimado y ofendido no hay ningún problema te falta mucha madurez espiritual tiene que haber un orden para todo para todo tiene que haber un orden aleluya siga los que acamparán delante del Mishkan al oriente delante del Mishkan de reunión al este serán Moshe y Harón y sus hijos teniendo las guardas del santuario en lugar de los hijos de Israel y el extraño que se acercare morirá todos los contados de los de aquí perdón aquí era no es que sea un diferente Elohim un diferente Dios para los nuevecitos es el mismo el pide que haya orden en todos y en aquel tiempo alguien se acercaba moría porque no le tocaba ese ministerio en cuanto los levitas entonces solamente los levitas podían estar a cargo del Mishkan ¿recuerdas esa escena donde alguien quiso detener el arca y muere? bueno sigue todos los contados de los levitas que Moshe y Harón conforme a la palabra de Yahweh contaron por sus familias todos los varones de un mes arriba fueron 22 mil anota 22 mil anota en tus apuntes y subrayalo en tu tanajamado por favor entonces vamos a hacer esto a ver 22 mil ok 39 entonces la suma ¿cuánto fue en total? 22 mil entonces anoten esto G U E R E S H O N Jerezhom 7500 o Jerezhom más bien 7500 Keat K E H A T 8600 si van anotando bien Merari o Merari 6200 si tú sumas esta esta cifra da 22 mil 300 entonces y los otros 300 eso tú lo vas a leer con calma después y con tu calculadora sacar tanta cuenta si es que lo quieres hacer lo puedes hacer claro pero los otros porque si dice 22 mil porque la suma nos da 22 mil 300 y los otros 300 anoten así en signo de interrogación y los otros 300 bueno la respuesta es que estos también eran primogénitos de su familia eran levitas pero también primogénitos no sé si me estoy dando a entender no no me di a entender o si me di a entender entonces a ver la suma si tú lo sumas en tu calculadora aparte después de Shabbat 22 mil 300 o lo pueden hacer en Shabbat no es pecado eso no estamos no estamos comprando ni vendiendo etc entonces los otros 300 es que estos 300 también eran primogénitos de su familia o sea eran primogénitos de su familia y eran levitas entonces también eran primogénitos del eterno pero ya también eran primogénitos de la familia doble primogenitura si me doy a entender vamos a suponer que alguien aquí es un levita o sea por las características de que ama el ministerio y se entrega para el cuidado del mishkan etc etc de la casa de oración es un ejemplo y aparte es el primogénito hay características que es un levita pero aparte es el primogénito de su familia tremendo eso es a lo que se refiere aquí en cuanto a las sumas ahora va a continuar nuestro y vamos a terminar el 3 amén entonces el levita está súper comprometido si tú eres levita por las características que tengas está súper comprometido con el eterno y hay de ti si no cumples bien tu ministerio en Jeremías 48 verso 10 dice maldito el hombre no maldito el que hace indolentemente el trabajo que el eterno le ha encomendado que Yahweh le ha encomendado maldito no dice bendito si alguien no cumple bien su ministerio es maldito eso vamos a estudiar después cuando veamos Jeremías entonces si hay características que eres levita tienes que hacerlo excelente amén siga contó Moshe como Yahweh le mandó todos los primogénitos de los hijos de Israel voy a leer y todos los primogénitos varones conforme al número de sus nombres de un mes arriba fueron 22 mil 273 luego habló Yahweh a Moshe diciendo toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales y los levitas serán míos yo Yahweh el 45 ahorita vamos a explicar anoten por favor toma a los levitas a cambio de los primogénitos de los hijos de Israel aleluya toma a los levitas a cambio de los primogénitos de los hijos de Israel o sea que doble primogénitura tremendo a ver lean lo que acaban de escribir amados amén a ver ahora los puros varones amén eso es amados toma toma a los levitas en lugar de todos los primogénitos de los hijos de Israel y los animales de los levitas en lugar de sus animales y los levitas serán míos yo Yahweh y para el rescate de los 273 mil de los primogénitos ahí está porque te dije eso para el rescate de los 273 perdón de los primogénitos de los hijos de Israel que exceden a los levitas tomarás 5 ciclos por cabeza ahorita lo voy a explicar conforme al ciclo de santuario los tomarás el ciclo tiene 20 geras y darás a Aarón y a sus hijos el dinero del rescate ahí está que es para el cohen de los que exceden esto ya no es Yahshua nos rescató porque hay de todo amados es que hay de todo mira hay congregaciones mesiánicas yo soy el sumo cohen que cohen se baje de ahí no es un inútil como que el sumo cohen solo es Yahshua Hamashiach y si yo soy el cohen entonces tuviste un hijo para rescatarlo me tienes que dar el dinero a mi no eso no Yahshua es el sumo cohen el nos redimió recuerda la tercera copa bueno entonces miren dice el 49 tomó pues Moshe el dinero del rescate de los que excedían el número de los redimidos por los levitas y recibió de los primogénitos de los hijos de Israel en dinero 1365 ciclos conforme al ciclo del santuario del Mishkan y Moshe dio el dinero de los restantes a Aarón y a sus hijos conforme a la palabra de Yahweh según lo que Yahweh había mandado a Moshe ¿quién nos rescató? Yahshua Yahshua Hamashiach nos rescató Aleluya Él nos compró ahora esto anótenlo todo esto que está aquí en estos pasuquín se hizo por sorteo anótenlo se hizo por sorteo con fichas en este caso no hay pecado ya voy terminando en este caso no hay pecado ahora anoten esto con letra grande cuando se daba por Moshe el dinero de los redimidos cuando se daba por Moshe el dinero de los redimidos al Cohen ya eran redimidos aunque se oiga como pleonasmo ya eran redimidos mientras no llegaba el dinero a las manos del Cohen todavía no habían sido redimidos entonces cuando se daba por Moshe el dinero de los redimidos al Cohen así eran redimidos Aleluya Amén Toda la va Aleluya ahora cierren su tanaj amados bendito es el abacadur de que nos sirvió entonces esos tres capítulos mañana si el eterno lo permite a las cuatro de la tarde hora central de México continuaremos con el libro de Bami Dar mal traducido como números orden disciplina pulcritud puntualidad etc 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 el eterno en inspiró a Shaul en 1 Corintios 14 40 Elohim es un Elohim de orden entonces nosotros tenemos que hacer las cosas todo todo lo debemos de hacer ordenadamente no podemos hacer las cosas desordenadamente bendito es el abacadur no podemos hacer las cosas desordenadamente debemos de hacer todas las cosas con mucho orden entonces como está tu familia como está tu economía como tienes tu hogar como tienes como tienes todo en primer lugar como tienes tu corazón como lo tengo yo como tenemos que mantener la congregación limpia no debe de haber basura aquí menos acá allá tampoco tiene que haber orden tiene que haber un orden porque eso lo vemos acá en la Tanaj aleluya vamos a ponernos de pie por favor por favor